Sabino juega y tiene a la izquierda Rafa Payán, ese hombre más adelantado intenta sorprender a Fuentes ¡No! Tuvo que meter la mano Fuentes Muy bien Qué despacito cayó la bola Paco Ramos Muy bien Sabino Qué despacito cayó la bola todo el estadio, pensaba que se iba fuera, pero... Tuvo que meter la mano José Fuentes, ¿eh? Sí, la verdad que está acertado en el ángulo concreto